Amigos que tal como estais y bienvenidos a un nuevo video mas de Rainbow Six aqui en el canal Tengo que decir que bueno esta mañana no he tenido clase Me he levantado a las 8 de la mañana para grabar Y tengo que decir que son las 9 y 44 Me voy un poco antes de las 11 me voy a las Antes de seguir con el video amigos y amigas os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now Básicamente lo unico que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2 euros completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión os dan 7 euros a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme así que bueno todo el mundo hacerlo es completamente gratis Y nada ahora si que si seguimos con el video vamos allá 11 menos 20 vale tengo que salir de mi casa vestido Entonces me vestiré pues eso a las 10 y media Bueno pues son las 10 menos cuarto Y no ha salido ni un puto solo gameplay Vale esto os lo digo de verdad esto suele pasar Quiero decir no me enfada no me tal Me toca un poco los cojones obviamente Porque llevo aquí pues bueno un tiempo ¿no? Intentando sacar un gameplay y me estoy comiendo una polla bastante grande Vale pero es que el problema no es Bueno el problema es bueno lo típico de siempre ¿no? Mala suerte al final de equipos y demás Bueno es lo que hay no pasa nada Lo que pasa es que claro no sé si os pasa Es que realmente vosotros nunca me vais a poder entender Lo que más me molesta de todo esto es que claro me tengo que repetir siempre ¿Vale? Ese es el point por así decirlo Que más me toca los cojones de YouTube de los videos en general ¿no? El estar grabando una cosa dos horas y obviamente estar todos los putos videos Todas las putas partidas repitiendo lo mismo porque quieres decirlo y quieres comentarlo ¿no? Entonces bueno lo vuelvo a repetir Amigos y amigas como bien sabéis ya a partir de ayer empezamos un horario en el canal Donde vamos a abarcar prácticamente todo el contenido que se puede hacer en R6 Los martes hoy mismo tocan dos gameplays Dos partidas normales como siempre que vais a tener disponibles en el canal Y mañana amigos y amigas mañana vais a tener una guía Vais a tener una guía después de muchísimo tiempo Y por eso quiero que abajo en los comentarios me deis opiniones Sobre una guía que queréis que traiga al canal original Una guía que queréis que haga Tampoco muy complicada de hacer porque no la voy a hacer entonces Pero sé que es cierto que una guía diferente, una guía original Quiero que abajo en los comentarios me la digáis Y en este caso se estaré leyendo ahora más que nunca Otra cosa más que quiero comentar y es que el jueves vuelve No me pensaba que me había matado, bueno increíble la verdad A ver espérate, espérate que yo a este puto retrasado Dame un segundo Vale, se ha ido El jueves vuelven, amigos y amigas, los reaccionando ¿Vale? Vuelvenlo reaccionando ¿Vale? ¿Es un Kite o qué coño es? Vale Vale Increíble el tío, lo malo que es Vale, grandioso Vale Un segundo, por favor, que me quiero cargar a esta señora de aquí Vale ¿Las escaleras o dónde coño? Ahí tenemos un tío aquí Vale A ver si se va para atrás y la mato Vale, tengo un tío a la derecha, ok Se tiene que ir para atrás y la mato, tío Está literalmente aquí el tío ¿Pero por qué no la mata? Vale ¡No! ¡Está en la esquina, bro! ¡Pero tío! ¿Pero cómo ese pavo literalmente está ahí? ¡Se ha pasado la Ivana! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo no ha matado a la Ivana? Bueno, 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 bueno Qué puta locura, tío ¿La has visto? Madre de Dios Tú Menos mal La madre que me parió, tío Último, ¿dónde está? Pero se ha pasado la Ivana por el pasillo Gente, ¿cómo no ha matado a la Frost? ¿Pero esto qué coño es, tío? ¿Qué coño de película es esta, tío? La madre que me parió, tío Bueno, bueno, bueno Lo que me está pasando esta mañana no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Voy a mirarle el drone a este señor La verdad Yo creo que va a estar Joder Dependemos del... Está en el servidor Lo vas a tener en la rotación, amigos ¿Por qué sigue troneando, coño? Es increíble, tío Yo iría a matar a la tío ¿Qué coño quieres que te diga? El tío lo tienes en servidores Es tan fácil como coger Echarle huevos ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Bueno, 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 bueno Que se ha bajado Este tío está haciendo la mayor pérdida de tiempo que he visto en mi puta vida ¿Pero qué acaba de hacer este señor? ¿Pero qué hace? ¿Que no puede plantar ahí? Bueno, este tipo de partidas, ¿no? Son las que... Las que me están... Las que me están tocando, ¿no? Bueno, es lo que tiene, ¿no? Ah, y se pira Bueno, bueno Este tipo de partidas son las que me están tocando Ya que estáis, quiero que abajo en los comentarios también Me dejéis si a vosotros ha regresado Perfecto Se ha tilteado, se ha hecho... Bueno, se ha hecho un café rápido en un segundo Y ha vuelto, ¿no? Vale Bueno, quiero que abajo en los comentarios también me digáis Si a vosotros os pasan también este tipo de bar días, ¿eh? Porque yo creo que es algo bastante normal Pero obviamente cuesta... Quiero decir, cuando llevas dos horas, tres horas intentando grabar un gameplay Donde siempre te están tocando partidas como esta Pues obviamente cuesta, ¿no? Pero bueno, lo que iba diciendo El jueves voy a subir por primera vez Vuelve los reaccionandos al canal Y quiero que aquí abajo en los comentarios me dejéis Vídeos para reaccionar O canales para reaccionar de héroes Que sean interesantes Y que vosotros creáis Que pueda hacer una bonita y una buena reacción Para en este caso La vuelta de los reaccionandos al canal ¿Por qué? Porque ahora todos los jueves Solamente voy a subir un reaccionando a la semana Serán los jueves a las dos de la tarde ¿Vale? Y bueno, ese reaccionando Como digo, me gustaría que lo eligieseis vosotros Oye, Pablo, mira Pues me gustaría que reaccionases a este vídeo Es un vídeo donde tal, tal, no sé qué Todo eso me lo dejáis abajo en los comentarios Y vosotros vais a ser O me gustaría que vosotros fueseis Los que vayáis a, en este caso Elegir siempre los reaccionandos Que queréis que suba al canal ¿No? En este caso, los jueves Así que bueno Si me lo podéis dejar en los comentarios Bienvenido sea ¿No? Vale, aquí no tiene ni reforzado Aquí podemos entrar muy fácilmente ¿Vale? ¿O qué? Vale, quiero recargar tranquilamente Porque voy a entrar Y me lo voy a cargar a todos Es que no hay nadie, hermano ¿Vale? ¿Está pushing you? ¿Está pushing you? ¿Dónde me está puseando? ¿Vale? ¿Vale? ¿Viste el cepo, eh? Está ahí el tío ¿Qué haces aquí, tío? Madre de que te parió El sedax ha sido recuperado Ah, bueno Vale Increíble Eh... Vale Por favor Ok Nada, está pasando el típico camión Tío, ahora Por la puta Por la puta Es increíble ¡Ah! ¡Ya te muero! ¡Uy! Vale Me he quedado un poco encima Está pasando el puto camión Tío, es increíble, tío Está pasando el típico No, si todavía perderemos Si moriremos Si yo me hago una puta baja, tío Bueno, vamos a montar aquí Acabas de perder la rola Menos mal, bro Menos mal Porque yo te lo juro Que partí a un monitor, tío De verdad Ha sido obviamente fallo mío, eh No tendría que haber eso hecho Hecho eso, perdón Tendría que haber jugado más chill Y tranquilo Me he cargado de esa melusia Y me la agro Es que, de verdad Me pensaba que estaba en closet ¿No hay? ¿Sabes? Entonces, bueno Pero no está mal No está mal, amigos Porque la hemos ganado Que es lo importante, ¿no? Vale Eh... Perfecto Vamos a pillarnos un lion Van a ir a la misma zona Y si nos pillamos un fuce, tío Vamos arriba Y me suda toda la polla Es que podríamos ir arriba, tío Tomar rápido arriba Y literalmente reventarles el culo ¿No? ¿Cómo lo veis? Nos pillamos una gridlock Ponemos trampas en las escaleras Que no nos suban Eh... Y empezamos a tocar los cojones desde ahí Yo creo que son tan imbéciles Que no creo que se pongan un C4 Ni un operador con C4 Así que lo que vamos a hacer Va a ser eso, tío Yo creo que sí, de verdad Vamos a ver dónde están A lo mejor se van para mapas, eh Puede ser también, pero Igualmente mapas también En fuce ve bastante bien Vale, está en la misma zona Perfecto Vale, pues voy a dejar el drone aquí Y ahora lo meto para radio ¿Vale? Para ver si hay alguien O lo que sea por la zona Perfecto, tío Vale Ok Me están mandando whatsapps No, es tiktok Como también si os descargáis Tiktok now A ver, mucha gente me dice Lo del tiktok now Que por qué lo he esbameo tanto A ver, chavales Os tenéis que poner un poco En mi situación ¿Vale? Aparte que a vosotros también Os viene bien ¿Vale? Porque os regalan dinero Literalmente Os dan dinero gratis También obviamente Si lo hacéis Me ayudáis más a mí Es decir Me dan más dinero a mí Si lo hacéis Obviamente que a vosotros ¿No? Pero aparte de eso Aparte de eso ¿Por qué lo estoy Spameando tanto? Chavales Tenéis que entender De que yo Nunca he tenido Una promoción Quiero decir Esta es mi primera Promoción Que hago Eh Y es segura Quiero decir Es la primera promoción Oficial Entre comillas Que hago Y No sé, tío Quiero decir Es una oportunidad Que obviamente Quiero aprovechar Por eso mismo ¿No? Nunca me he visto En una situación Como la que estoy Y ¿Qué queréis que te diga, loco? Tipo Me cunde mucho ¿Sabes? Eh Ya está Y estoy 100% seguro Que es una Obviamente una aplicación oficial ¿No? Porque es de TikTok Es una extensión Por así decirlo De TikTok Sé que No hay ningún problema Y Tío No os cuesta nada ¿Sabes? ¿Vale? ¿Vale? Vale, aguanta, aguanta ¿Malo? Tranquilo, pon esto aquí ¿Cómo no te matas, tío? Vale Pues Por favor Tirar fuces, tío Sería increíble La verdad Sería una gran Aportación incluso Que empezases a fucear Pero ¿Por qué no fucea? Vale Último miembro De los enemigos Vivo ¡Vamos! Nice Buena, buena, buena Bueno, por lo menos Hemos hecho algo Y por lo menos Hemos ganado Que es la importante, coño Qué buena Sí, señor El fuce no ha hecho Absolutamente nada Diría que literalmente Solo ha tirado dos fuces Y ha sido a la radio A la zona de radio Cuando ni siquiera había entrado Pero bueno Está bien igual Nos vamos con un 2-1 De defensa, amigos Está perfecto Vamos a pillarnos un Kazkan Que somos unos putos cerdos de mierda Que es lo que somos Y ya está Y vamos a intentar ganar la partida Así Me apetece, tío Me apetece ser un puto cerdo La verdad No quiero Que me contéis historias Quiero decir Quiero ganar la partida No hay más Tutillera, ¿no? Por cierto Kazkan Tengo que hacer un vídeo Sobre Kazkan Quiero grabar un gameplay Para el martes que viene De verdad Jugando con Kazkan Porque es el Opera Oro Más fácil Con el que Podéis empezar a jugar Es un Opera Oro Con el cual Literalmente Mata Sin hacer absolutamente nada Y lo único que tenéis que hacer Es colocar buenas trampas Yo no soy la persona Realmente No soy la persona indicada Como para deciros Oye Tenéis que poner las trampas así Tenéis que poner las trampas así O sea No tengo ni puta idea Yo pongo las trampas Donde yo creo que van a En este caso Entrar Y ya está No me caliento más la cabeza ¿Vale? Entonces eso O también las pongo para baitear Que eso es otra ¿Vale? Que eso es otra Vamos a poner Vamos a poner una aquí Y vamos a poner otra aquí ¿Vale? De tal manera que solamente Si la rompen Tiene que ser el tío Que esté en esta posición El tío que esté aquí No las puede romper Vale Vamos a poner las otras Vamos a poner una en verde Así ya Ok Si no La voy a poner aquí Vale Y voy a poner otra A ver Dame un segundo Y voy a poner dos aquí Literalmente Ya verás como estas dos Se la acaban comiendo Atentos Literalmente Me la va a subir completamente Vale Vamos allá ¿Lo tienes fuera? Bueno 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 Sí, sí Qué bien Qué bien Qué bien ¿Puedes Revolver ¿Puedes Me? ¿Puedes Me? ¿Puedes Por favor Vale Me he liberado De esta Milagro Vale Vale No hay No hay Pero Aquí no han conseguido Abrir Es un side Side No entiendo Es que no 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 sé ¿Vale? Mira Eso se ha comido una trampa Si no No me hubiesen De ayuda Yo creo Vale Oh, qué pena Yo no voy en prefer La isla no tiene que morir Si muere la isla Me hemos perdido Literalmente Diría que hay uno En verde, tío ¿Vale? Sí, señor ¿Vale? Y el último ya está fuera Tipo Literalmente Tienen que jugar Es que Van a morir todos Buah Menos mal, tío Menos mal, tío Bueno, menos mal Menos mal Está bien, amigos Está bien 3-1 Está perfecto Quiero decir Vamos a seguir jugando con KazKat De verdad, eh Yo os lo prometo Que no pienso jugar Con otro operador Que no sea con KazKat En defensa Pero al menos Sé esta partida Así que vamos a seguir Jugando con KazKat La verdad 100% Vale, vamos abajo Vamos abajo Calle que vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar No me lo puedo creer Es que vamos a ganar Vamos a ganar esta partida Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que la vayas a ganar ¡Dios! Es increíble Vamos a poner trampas a la liga Chavales Vamos a poner trampas a la liga Vamos a llevar a 1 O a 2 O a 3 Os lo digo completamente En serio Vamos a poner trampas a la liga Literalmente Ya veréis como Nos llevamos a alguien 100% Ya veréis como Nos llevamos a alguien 100% Os lo prometo Literalmente ¡Las 11! Vamos allá ¡Dios! Que motivado estoy Coño La madre que me parigo Hay que poner trampas a la liga Chavales 100% 100% No me tienen que ver Eso sí No me tienen que ver Vamos a ir a reforzar la trampilla Eso sí Pero Ya que vamos a poner trampas a la liga Aprovechamos Pero Pero no me tienen que ver Colocando trampas Tío Porque es que de verdad Es que son muy free Si pongo trampas aquí Porque aparte Voy a estar yo con el C4 Voy a estar yo con el C4 Ya veréis Si no es con una es con otra Ya te lo veo Vale Están reforzando la trampilla Perfecto No hay ningún tron por ahí Tío Que vamos a romper ¿En serio? Bueno Vamos a poner esto aquí Vale Perfecto Vamos a poner Esto aquí Perfecto Y vamos a colocar Esto aquí Me la juego Es que van a pushear todos por aquí Estoy completamente seguro Estoy completamente seguro Vale Vamos ya Nos quedamos por abajo amigos No ¿Por qué te reforzás eso? Eso no hay que reforzarlo Está parada aquí No hay que reforzarlo Haces un poquito aquí Como tenían ellos Antes Y cubres todas las escaleras Fresas Vale Ojo baños Me voy a quedar en baños Por si acaso Vale Me gustaría quedarme Dentro del punto La verdad Para tirar el C4 Pero bueno Vale Aquí justo Aquí de nuevo Estamos En la puerta doble Principal De recepción Para que eso hagas una idea Bueno pues Por lo que parece No van a pushear ahí Vale La podría haber cargado Tío Vale 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 Vamos a quitar el escudo Encima Tienen que ir a amarillas Tienen que ir a amarillas Exacto Ven ahí Lázame Porque si no Me pueden entrar A mí Y nos pueden joder Aquí La ELA ¿Por qué se ha ido tío? Si tenían el de fusel Ahí a la vista Vale Vale ¿Son dos? Vale Amarillas Perfecto Vamos a aguantar Aquí Bueno Si señor Pues ya está Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like si me ha gustado Si os agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Que buena partida Tío Bueno Es que Kazhan es la clave No hemos hecho absolutamente nada con él Pero igualmente hemos ganado Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós Chau 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 Chau